... Yo puedo hacer revés, señor, con mis aparatos en cualquier zona cerca del país. Y para eso me someto a las pruebas. Bienvenidos amigos, hoy les voy a contar la historia de un hombre polémico, un hombre que decía que hacía llover. Su nombre es Juan Baigó Rivelar, nació en el año 1891 en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Su padre era militar, íntimo amigo de Roca. Juan cursó el secundario en el Colegio Nacional Buenos Aires. Luego partió a Italia a estudiar geofísica a la Universidad de Milán. Regresó a Buenos Aires, no se sabe con exactitud en qué año, y al parecer se casó con una española llamada Camila Maquieira, con quien tuvo tres hijos, a los cuales reconoció, pero no vio nunca más en su vida. Se separó de Camila y en 1922 contrajo matrimonio con María Arminda Zacardo. De esta unión nació William Baigorri. Trabajó en diversas compañías de combustible, recorrió varios países y realizó investigaciones sobre composición del suelo y exploración petrolífera. Construyó sus propios instrumentos para la detección de minerales y condiciones electromagnéticas de los suelos. Fue así que en 1926, trabajando en Bolivia, siendo un día soleado, mientras buscaba minerales con un aparato de su invención, notó que el cielo se cubría de nubes y comenzó a llover. Casualmente, cada vez que lo encendía, llovía. Luego de este episodio, inició una serie de cambios en su vida. Su aparatología necesitaba de lugares poco húmedos y altos para funcionar. Entonces, con un altímetro, determinó que la esquina de Ramón Falcón y Araujo, en Villaluro, era el lugar más alto de la ciudad de Buenos Aires. Compró una casa allí y se armó un laboratorio en el altillo. En 1929, fue convocado por Enrique Mosconi para formar parte de la recién creada YPF. Baigorri trabajaba en un aparato que emitía ondas electromagnéticas. Para 1938, su máquina para producir lluvia y ciclones estaba terminada. El aparato se conformaba por una caja del tamaño de un televisor de 14 pulgadas, una batería eléctrica y dos antenas de polo negativo y positivo. Estas antenas se encargaban de dirigir las emisiones electromagnéticas que provocaban la congestión atmosférica y la lluvia. También tenía un tablero con perillas, cables y recipientes por donde introducía líquidos. Baigorri comentó, Solo puedo decir que es una combinación de cinco materiales radioactivos fortificados por sustancias químicas. Afirmaba que solo él podía manejarlo. En ese mismo año, se presentó ante Donald McRae, gerente del ferrocarril central argentino. Juan quería dar a conocer su invento y que diera fe a su eficacia. El gerente de la empresa le propuso que hiciera llover en Santiago del Estero, que en ese momento atravesaba una de sus peores sequías. El funcionario puso como condición para ser llevado sin cargo que un perito lo acompañara. Fue así que el 11 de noviembre de 1938, Baigorri viajó junto con un representante de la empresa, Hugo Miatelio. Llegaron a la estación Pinto, según Miatelio, cuando se encendió la máquina, el viento cambió de dirección, se nubló y 12 horas después se produjo un leve chaparrón. A su regreso a Buenos Aires, fue recibido como una personalidad. Lo apodaban el Júpiter moderno o el mago de Villaluro. La noticia dio la vuelta al mundo. Realizó entrevistas en varios medios nacionales e internacionales. Incluso, un ingeniero estadounidense le ofreció comprarle la patente a lo que Baigorri se negó y dijo Su fama se hizo tan grande que recibía pedidos de todas partes para hacer llover. Alfredo Galmarini, director del Servicio Meteorológico Nacional, dijo Lo que hace Baigorri es un atentado a la ciencia. Galmarini decía que era un farsante, que el Servicio Meteorológico había pronosticado las lluvias con anterioridad. A raíz de esto, el mago de las lluvias dijo Como respuesta a las censuras a mi procedimiento, regalo lluvias a Buenos Aires el 3 de enero de 1939. Galmarini recibió un paraguas en su casa con una carta que decía Para que lo use el 3 de enero. Una multitud de vecinos se acercó hasta la casa de Velar para pedirle que no hiciera llover antes para no arruinar la fiesta de fin de año. Pasaron días de calor sofocante, la nubosidad aumentaba poco a poco, mientras en el altillo de su casa la máquina estaba encendida y los vecinos lo veían asomarse por la ventana para mirar el cielo. Finalmente, todos pudieron festejar tranquilamente el 31 de diciembre. Baigorri mantenía el aparato en funcionamiento hasta que la madrugada del 3 de enero, el cielo se veía como si se fuera a caer el mundo. Se iluminó de rayos para luego largarse a llover. Cayeron 50 milímetros de agua. Nuevamente, una multitud de gente se aglomeró en la casa de Baigorri para aclamarlo y le cantaban Que llueva, que llueva, Baigorri está en la cueva, enchufa el aparato y llueve a cada rato. Luego de este éxito, Baigorri viajó a Carué. Allí sufrían una sequía tal que se había vaciado el lago Epecuen. El 7 y el 8 de febrero de 1939 se desataron dos tormentas eléctricas que hicieron desbordar el lago. Luego de hacerse tan conocido en el medio, Baigorri continuó realizando su trabajo anterior hasta fines de 1951, que fue convocado por Raúl Mendé, ministro de Asuntos Técnicos de la Nación, para poner de nuevo en funcionamiento su máquina de hacer llover. Para 1952, Baigorri afirmaba haber hecho llover en Causete, provincia de San Juan, que según él llevaba ocho años de sequía. También en la provincia de Córdoba, dejando el dique San Roque en un nivel superior a 35 metros. Y en 1953, en la provincia de La Pampa, pero poco a poco dejaron de convocarlo. Baigorri jamás reveló el funcionamiento de su aparato, siempre recalcó que solo él podía manejarlo. Dejó de hacer demostraciones públicas y con el tiempo, los medios y la gente se olvidó de él. Nunca quiso patentar su invento ni revelar su mecanismo. Esto hacía sospechar que el invento podría ser un fraude. Anciano y solo, vendió su casa y se mudó a la casa de un amigo francés que le prestó una habitación en un departamento. Nadie más supo de la extraña máquina de las antenas. Se decía que había construido dos, una fue enterrada junto a él y la otra que la tienen los militares argentinos, pero que nunca se animaron a utilizarla. No hay ninguna seguridad que esto sea cierto. Murió en otoño, el 24 de marzo de 1972, casi sumido en la pobreza. Tenía 81 años, había llegado al hospital solo, con problemas de bronquios. Su cuerpo fue enterrado en el cementerio de La Chacarita. Pocas personas participaron del cortejo fúnebre, pero lo más impresionante de todo es que ese día llovió. Dejame en comentarios qué te pareció esta historia. Si te gusta mi trabajo, no te olvides de dejarme el like y de compartir el video, así llegamos a más personas. Si todavía no lo hiciste, suscríbete que es gratis y activá la campanita, así te llega la notificación cuando hay un nuevo video. Gracias por estar ahí.